Hola vamos a ver como desactivar o activar las actualizaciones del sistema operativo Microsoft Windows 11 en conexiones de uso medido. Explico brevemente, las conexiones de uso medido son las que tienen asociadas unos límites de datos, básicamente la de los móviles. Si no tenemos tarifa plana, es mejor desactivar que las actualizaciones si nos enganchamos al wifi del móvil para no quedarnos sin datos y actualizar cuando estemos conectados a tarifa plana. Vamos al lío camaradas. Pulsamos al mismo tiempo las teclas Windows e I Latina, para entrar a configuración. Vamos a Windows Ubrate. Opciones avanzadas. Y ya pueden ver ustedes el interruptor para desactivar descargas de actualizaciones en conexiones de uso medido. Activa y desactiva, según conveniencia. Ahora solo te queda dejarme un like. De todas formas, muchas gracias por la visita. Vamos a ver. O de todos. Me oraz siete. Porta.